¿Diste algo diferente al interior de cuando antes de que entraran las clases? No, de hecho, pues obviamente en estos ocho meses me imagino que está un poquito crecido el pasto. Las instalaciones se ven un poquito limpias después del regreso y está bien. ¿En cuanto a la logística del ingreso, para ustedes es normal? Sí, es normal, es cuidadosa, me imagino que por los productos alimitis y todo eso. Y está muy bien, la verdad. Muy cuidada la escuela después del regreso y muy limpia. ¿Cómo notaste el ánimo de tus compañeros? Pues en mi primer día no hubo compañeros, pero estuvo muy bien. La maestra es muy atenta y cualquier cosa puedes preguntar. ¿Qué tanto te afectó aquí el hecho de no venir a clases presenciales? Pues no me afectó tanto, la verdad es que no hay mucha diferencia. Yo siempre pongo atención a las clases y es muy interesante, de hecho.